Hola que tal amigos de youtube, me presento una vez mas, mi nombre es AlexGameplays y estamos de regreso con un nuevo juego para el canal En este caso les traigo lo que es Minecraft, estamos en uno de sus servidores y pues bueno estamos en una pequeña partida de Skywars que creo que es una modalidad que ya todo el mundo conoce La verdad soy bastante novato en este juego puesto que nunca en mi vida lo había jugado, pero bueno no esta de mas probar cosas nuevas y ver que tal nos va en una de esas y ganamos O al menos eso espero Como les dije yo no soy exactamente el mejor jugador de Skywars Creo que me tiene mas esto, esto, esto Esto por si acaso Bloques definitivamente y un poco de comida, ahorita ordenamos todo En lo que me pongo las cosas, nada de esto me sirve 6 botas, ya tengo pantalones Filo 1 Ajá, creo que también vamos a necesitar lo que son los bloques Así que lo reemplazamos por esto, así que lo reemplazamos por esto y dejamos las flechas aquí Solo por si las dos Solo por si las dos Ajá, muy bien Pues vamonos al Al A la base mas cercana Para ver que podemos encontrar Eh, malditos Yo voy volado, dírales ni que sabes que estoy burlado Osea, les digo que no soy exactamente el mejor jugador de Skywars, pero bueno Al menos lo intentamos No, 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 no